Sí, 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 vamos a hablar con Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión, que os quiero desde la República Argentina, Ucra, y no, a ver, se nos comenta cómo afecta a este sector la baja de las ventas a 30 años de la gestión, 30 años, no, por favor, ojalá no pase eso, 30 días, un mes de la gestión de mi ley. Ernesto está en comunicación, ¿nos escucha? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Las escucho muy bien, ¿me escuchan? Bien, buenas tardes. ¿Me escuchás? Buenas tardes, Ernesto, yo estoy... Yo las escucho bien, hola, hola, hola. Ah, yo te estoy escuchando un poquito entrecortado, pero queríamos decirle a la audiencia, si está saliendo bien, sigamos, que, bueno, que Ernesto Acuña, vos sos referente de la Unión de Queosqueros de la República Argentina, bueno, y que veníamos conversando con vos acerca de la situación compleja que se empiezan a vivir en lo que va de estos últimos meses, desde finales del 2023 hasta ya entrado un mes del gobierno de mi ley en este 2024. ¿Por qué no nos comentás un poquito sobre eso? Bueno, un poquito lo que dijo la colega, ¿no? Eran 30 días, pero parecían 30 años. La realidad es que, en lo que es la parte del comercio, lo que tenemos es un aumento desproporcionado de las... de la mercadería, ¿no? Ese es el principal problema que tenemos y se traduce en poca venta. ¿Ustedes me escuchan? Te escuchamos perfecto ahora. Ahora perfecto. Bueno, esa es la principal... Claro, la principal problemática. La verdad es que veníamos con aumentos ya fuertes en los últimos meses. Cada vez que venía una elección, paso, primera vuelta, segunda vuelta, el otro día teníamos listas nuevas. Veníamos con aumentos siguiendo los empresarios que no frenaban. Pero la realidad es que da la sensación de que está mi ley. Es como que se abrió un grifo y vale todo, ¿no? O sea, antes veíamos que cuando había algún producto que subía mucho, había como una pequeña batalla, subía mucho, bajaba algo. Pero ahora es como que sube todo y el gobierno nada hace con respecto a las empresas, ¿no? Que es una de las principales razones de la inflación. Sabemos que hay muchas causas. Ahora, una de ellas es los empresarios que ponen números desmedidos con los precios y parece que nadie lo controla o nadie le dice nada o que su idea es liberar al mercado para que se acomode todo solo y en esto es como que pierde la gente, ¿no? Porque las cosas han aumentado muchísimo. La sensación da de que no va a parar, que esto sigue. Porque tenemos en nuestros comercios precios que a nosotros nos da vergüenza plantearlos o decirle este es el precio de un producto en un kiosco. Pero bueno, la verdad que el panorama es muy oscuro. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Alejandro te habla. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Te consulto. Aproximadamente, vos decías recién que da vergüenza comentarlo, ¿no? Pero, ¿cuánto sale de un alfajor, digamos, de estándar, de la media, digamos, ¿no? Sí. Mira, un alfajor, el más económico, el más conocido, el popular, vale 200 pesos. Un alfajor intermedio simple, el del nombre de pila, que empieza con J, vale 600 pesos. Y un alfajor triple anda en los 1.000 o 1.200 pesos. Muchos kioscos lo tenemos 1.000 pesos porque ya es como que llega un momento que no podés ponerle más a la mercadería porque si no, no la vendés. Entonces empezás a resignar ganancia, empezás a resignar margen. Pero estamos atados entre resignar el margen y no fundirnos, porque tampoco es que nos podemos quedar, porque hay aumentos cada 15 días. Entonces, estamos entre la espada y la pared, te digo la verdad, entre no vender, porque también precisamos vender para pagar el alquiler, para pagar los gastos, y no fundirnos, pero tampoco decirle a la gente 1.200 pesos, 1.300 pesos, un alfajor triple, ¿no? Que es una locura. Claro, te hago una pregunta, entonces ya hablando de precios, pero hablando de la subida de los precios en este último año. ¿Tu percepción, o tal vez tu análisis, han subido los precios menos que la inflación o más que la inflación? Porque acá podemos decir, los alimentos en general parecen subir más que la inflación y ser un elemento que lo impulsa. En tanto, si suben menos que la inflación, no podríamos decir lo mismo. ¿A vos qué te parece? Sí, a ver, la realidad es que los precios de los alimentos subieron muchísimo más que el promedio de la inflación. Esto en los últimos años, en general. La realidad es que los alimentos subieron muchísimo más. Yo te voy a dar un par de números como para que tengas de referencia. Lo que teníamos pisado, antes con el gobierno anterior, eran los servicios, era la nafta, eran muchas cosas que incidían en la inflación y que te hacían que el promedio era más bajo que lo que subían los alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que la gente le está preocupando? Yo creo que desde hace meses, ¿no? El aumento desproporcionado de lo que son los alimentos. Es muchísimo más que la inflación. Bueno, mira, te voy a dar unos números como para que tengas referencia a lo que aumentan las cosas en mi kiosco. Diciembre, hace dos años, o sea, 25 meses atrás, un agua valía 50 pesos, un agua mineral. En enero del año pasado valía 150, o sea, las cosas se fueron al triple. Y si vos vas a ver los índices, no te dicen que la inflación fue al triple. Te decían que era casi el doble. Bueno, 50 pesos un agua, un año después pasó a 150, y hoy un agua mineral sale 600 pesos. O sea, cuatro veces más que hace un año, y te estoy diciendo 50 a 600 pesos ahora, o sea, 12 veces más que hace dos años. Lo que aumenta las cosas es terrible, pero además hay otra cosa. Ahora en enero liberan seguramente los precios de los servicios, la luz. La luz son las heladeras nuestras. Va directamente el precio. Entonces el agua de 600 no va a estar más 600 seguramente en unos días, y además se prevé un aumento ahora en las aguas. Así que se va a ir, yo creo que cerca de 800 pesos, mil pesos está una gaseosa de 500. Un aumento, es toda una locura, un vale todo, y es hiperinflación. O sea, para los que decían que era la hiperinflación, ¿cuál es el número? Viste que un poco los economistas te dicen, bueno, tiene que ser un 50% mensual y permanente. Bueno, bienvenidos a la hiperinflación nuevamente, ¿no? Después de 33 años, con mi ley volvemos a tener hiperinflación. Bueno, el que supuestamente era el economista, el que sabía de los números, ¿no? Claro. Ernesto, bueno, quería comentarle también a la audiencia que vos, además de ser un referente importante de la Unión de Quiojeros de la República Argentina, que bueno, que tiene una mirada federal entonces, porque esto que estás violando de la ciudad también afecta a todo el país. Pero, a nosotros que estamos en la ciudad, y particularmente en la Comuna 12, nos interesa destacar que sos un vecino de nuestra Comuna 12, de la Ciudad de Buenos Aires, y que en este momento estás participando, impulsando, o promoviendo una asamblea en Villa Urquiza, donde está tu kiosco. Así es, así es. Todos los miércoles... Que es increíblemente comenzar. Vale, 19.30 horas todos los miércoles nos juntamos ahí en la plaza que está enfrente al Colegio Reconquista, como para ubicarlo en la histórica plaza de Villa Urquiza, que está, digamos, del otro lado de la vía, para mí que tengo el kiosco lleno, en la ciudad de Villa Urquiza, en la plaza... Es que no me acuerdo el nombre, no sé si se llama, plaza Echeverría... Es la plaza Echeverría, y para los que somos de Urquiza, es la plaza del monumento de don Justo José de Urquiza. Con eso... Esa es. ...no podés perderte. Triunveratón, 19.30, y Bauner. ¡Ay! 19.30 todo el miércoles. ¿Y por qué? Todos los miércoles nos juntamos. Para que también los amigos que están en todo el país, que nos escuchan, los kiosqueros de todo el país, que sepan por qué vos, que sos un referente de kioscos, estás en una asamblea barrial popular, rechazando el mega DNU y el ómnibus que te han presentado. Sí, así es. Todos los miércoles 19.30 nos juntamos ahí en la plaza. Las 20, por lo general, comienzan los caserolazos. Los hacemos en Miss Urquiza, ahí, estimativamente, en Triunvirato y Monroy. Pero bueno, también los de la Comuna 12, Villa Pueyrredón, están en Nazca y Mosconi. También los de Miss Urquiza están en Avenida de los Incas y Triunvirato. Y por lo general, terminamos confluyendo siempre juntos. Es una manera de estar en la calle, yo creo que es la única manera de presentar la resistencia a esto, a este modelo económico, que si no... Mira, yo estoy sincero, yo creo que en un año este tipo se va a robar todo. Yo creo que se va a robar Vaca Muerta, el litio, YPF, Aerolínea, las 40 empresas que se quiere llevar. Lo va a poner al Toto Caputo a que nos pida otro crédito millonario, imposible de pagar. Y yo creo que se van. Yo creo que se van en un año. Creo que la gente va a salir a la calle, va a ser un proceso en donde mucha gente, lamentablemente hoy todavía acompaña este proceso, con la esperanza de que le vaya bien. Algo que no va a pasar, porque ya estuvieron, ya gobernaron, no son nuevos. Esto ya lo vimos en los cuatro años de Macri, lo vimos en los cuatro años de la dictadura. Es el mismo modelo, es beneficiar a los que más tienen, es perjudicar a la gente, endeudarla. Y bueno, la solución es esa, resistir, estar en la calle, participar, porque si no, no se van a puestos. Ernesto, es una pena tener que ya terminar la...